Si voy a salir, no puedo entusiasmar Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí Si te pidiera un día No iba a que te deje hacer todo bien Y después de mí No necesito hablar las cosas que yo sé Y después de ti Si la verdad es que soy loca como el fin Que te comienzo de conciencia alguna vez Necesito aceptar que Dios clama Para separar que esté en mi vida Es una locura el decir que no te quiero El quitar las apariencias Ocultando evidencias Más porque de mí sufriendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no hay más mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos No hay más mentiras No hay más mentiras No hay más mentiras Oye, la promoción de 38 ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo bocas? Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias Porque los estudiantes No hay más mentiras No hay más mentiras No hay más mentiras